La Secretaría de la Mujer y el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán firmaron un convenio de colaboración por un monto de 300 mil pesos para apoyar con microcréditos a mujeres emprendedoras. Germán Iretalino, director de Cifinancia, asegura que son 40 municipios en los que ya se ha llevado a cabo el programa de financiamiento y esperan llegar a los 113. En el convenio se acordó que cada una de las dependencias reinvertirá 150 mil pesos formando un monto total de 300 mil pesos más el fondo existente para tener mejor solvencia y así poder atender las solicitudes de crédito de las mujeres con programas distintos. De conocer es cuando trabajamos en equipo y grupo y se capacitan para un solo objetivo, el negocio que desean emprender, la división de las tareas y del trabajo y en el de profundo es cuando ya están establecidas y que desean ampliar, crecer y mejorar su negocio. En el marco del Día contra el Cáncer de Mama, la secretaria de Isla Mujer, Consuelo Muro, habló de la importancia que tiene la prevención de este padecimiento a través de la autoexploración. En Michoacán ha disminuido el índice de fallecimientos por esta causa en los últimos años. Con información de Karen Rivera, informa Guasar TV.